¡Buenas a todos! El fútbol no es para las nenas Nos decían cuando éramos chicos No se te ocurra agarrar una muñeca No vaya a ser cosa que me salga con la manito quebrada Vos de azul y tu hermana con los colores que llevan las nenas Deja de jugar Natalia con la pelota que eso es de tu hermano El fútbol no es para las nenas ¿Qué hace esa chica yendo a la cancha en medio de tantos hombres que le miran la cola? ¿Qué hace una mujer metida en el fútbol? ¡Eso es para los varones! Vos tenés que ser una señorita, no una machona A esta hora hay mil mujeres, miles de mujeres De abuelas, de viejitas buenas que por los huesos no se pueden mover Que les duele el cuerpo, pero el alma les da fuerza para venir al estadio Hay chiquitas fanáticas de Paulo Londra Que hacen videítos en el TikTok, pero juegan talleres y están Hay señoras de cargos gerenciales Hay dueñas de empresas que son de talleres y vienen Capaz tienen un palco, pero son iguales que aquellas que están en el parque Escabeando con la pibada del barrio Escuchando Jiménez, esperando hasta las nueve y media para entrar Por eso las criaturas de mi ciudad y del mundo Nacen con la certeza de que el fútbol También es de las mujeres De las mujeres que juegan, que alientan, que son dirigentes Que integran los cuerpos técnicos, que son árbitros Que putean, que abrazan, que se emocionan Mujeres empoderadas, que se hicieron barras, pero no solo para atar banderas Para entrar a la popular de prepo y marcar el ritmo de la canción Mujeres, mujeres que pueden venir a la cancha y ningún desubicado les va a mirar baboso el traste Porque las mujeres, las mujeres nos hacen bien En las tribunas tendría que haber más de ellas Porque son las mismas las que soportan el dolor más fuerte del mundo cuando tienen que parir Entonces ellas sí saben lo que es el sufrimiento Son ellas las que tienen el coraje de seguir haciendo fuerza cuando la carne se rompe Más mujeres, más mujeres y más hombres con ganas de integrar Más lucha colectiva, que el fútbol los haga combatir contra las injusticias, contra el hambre Salgamos todos a las calles que son nuestras Alentemos esta noche Porque hoy somos todos necesarios No nos dejemos solo al zorro No nos dejemos solo al zorro en esta Yo estuve en Arsenal, el árbitro, el establishment, el poder, los clubes grandes, el negocio de los porteños nos quiere matar Talleres sostuvo su palabra y el campeonato se inició cuando estaba acordado Y así no fue, tres fechas peleando contra los inescrupulosos Esta noche hace falta la interesa de una gran hinchada De las mujeres, de los hombres, de los viejos, de las viejas, de las niñas, de los niños Esta noche hace falta todo Talleres Este año tendremos que enfrentarnos a los que la tienen toda Pero será la acción, el orgullo de este pueblo, de una ciudad enamorada Porque si estamos todos abrazados hoy se da Talleres Aunque los otros quieran lo contrario Vuelve el pato Vuelve el pato y aquellos años callejeros me tendrán brillando como cuando era soltero Y le voy a pedir al gordo rogenio que haga y no volvieron más a capela Y levantar el trapo de Talleres como una manera de seguir sobreviviendo Juega el patador que sea lo que Dios quiera Y Dios quiera que gane el AT